Música Te corren, no hay como una serenata mexicana Ya que vives con ellas, que estás casado Es clásico, compadre, cuando uno está enfrente Mariachi atrás Atrás del mariachi hasta la madre Tu compadre De los que toman ya no hablan No sé para qué chingos los quieres, ya no hablan, güey En las carnes asadas se quedan viendo cómo se apaga el carbón, no más Hay otros peor que no hablan, pero le hacen como que van a hablar Da más cabrón todavía Todavía te dicen al final Oh no, Joto Oh sí, güey Mi compadre grita, no más Ahí está atrás Como para que ya no anda pedo, anda ambientado Hablaba yo con él las señas, pero son dos que toman y no entienden De lejos le decía Compadre No más no grite No más no me grite No La chuki anda bien cagada La chuki Como que me entendía, se ría el güey Échale chuki Se oía el fondo Echale borrachos que el último que oyen lo repite Para sentirse la plática Yo le cantaba enamorado a mi vieja Ven a ver Lo que queda de un hombre En mi colonia se asoman como cinco Porque están bien pegadas las pinches casas Y como es lo que abarca el mariachi Lo de cinco casas Se asoman ¿Quién será? ¿Para quién? Hay unos que se dan cuenta que no es payas Ahí se quedan Hasta pidiendo ¿De qué manera te olvido? Y mi compadre Ajá, mi compadre atrás grite y grite ¡Oh! ¿De qué manera? Olvido Ahí no está Todos tenemos esas vecinas Que empieza el pedo Y se da cuenta la vecina de enfrente De las que se asoman Viejo llegó el borracho Va a haber pedo Cuando le dice uno Ven a ver Lo que queda de un hombre Y mi vieja Lo que queda de despensa Ven a ver Despensa Y compadre él cagándola Echale despensa Cagándola Y la vecina Ya llegó El borracho otra vez Ahí es mi cuadra La vecina chismosa En mi cuadra es mi mamá No le han podido quitar el puesto Echismosísima Es de las de mecedora afuera Estos guarachones Pa' matar cucarachos voladores Y la chiga Y los baja volando Le vale mal Venga, toma Y los mata Bata base Y brasier negro Y la chiga Una vez le dije Mamá Se le transparenta el brasier Y me dice A Galilea Montijo También no la hacen de pedo Así con Galilea Mi vieja la odia Güey A Galilea Ni la conoce Le dije ¿Por qué la odias? A Galilea Un día le Ni que no supieras Por qué chingado la odio No sé por qué la odias Por operada Pero tú te operaste También ya Lo mío fue El apéndice pendejo No tiene nada que ver Lo que estamos hablando ahorita Ahí estaba yo Cantándole a mi vieja Enamorado Y llevarte A la cima del cielo A la cima del cielo Te llevo Llévame a Soriana Mi compadre Bien feo atrás Aprecio por ti Yo me le dije Mi amor Te traje mariachi ¿Cuál te gusta? Hijo de la trompeta A este lado Me gusta El güerío Nalgón Súbelo Al güerito Nalgón Ha de tener el pito rosa Súbelo Todo lo demás A chingar su madre Vámonos Y me corrió el mariachi Y el de la trompeta Eh, me quedo yo Compadre ¿Qué pedo? Chingar tu madre Es que yo tengo El pito rosa Que le hacía Chingar tu madre Hasta la esquina Sua 11 Todos El del pito rosa Primero Chingar su madre Me devolvió a la casa A ver si abrí la puerta Y donde le iba a abrir Compadre ¡Uh! Mi compadre Hasta la madre Sin mariachi Puras y ambientado El vato Nomás yo oía Que decía ¡Échale en el pito rosa! Salve a todo el mundo Vamos a divertirnos Esta noche Señor Yo soy José Luis Segar ¡Suscríbete al canal!